¡Tres, dos, uno, tiendo! ¡El ganador es Daniel! Daniel se tiene mucha fe, aún lo que no sabemos es quién es el gladiador con el nivel más bajo que aún tiene camiseta, quien se colocará como su contrincante. De todos los con color, ¿quién crees que va a ser el que se va a enfrentar a Daniel? Está entre Leandro y Ricky. ¿Por qué? Porque creo que son los que tienen menos nivel en el momento de competir y está entre ellos dos sí o sí. Yo creo que uno de los mellizos, Leonardo, Leandro. ¿Es el que menos experiencia tiene? Sí, es el que tiene toda la vez perder porque tiene menos experiencia, es nuevo y creo que es el blanco de todos. Si él se enfrenta junto a Daniel, ¿quién crees que podría ganar? La verdad va a estar reñido porque a Daniel no lo vi bien, pero si se pone las pilas creo que va a llegar bien. Bueno, a un rojo no va a ser, estoy más que seguro. Yo creo que va a ser un amarillo. Bueno, creo que el competidor con menos experiencia, con menos capacidad física se puede decir, sería de mi parte, sería Leandro que él. Yo creo que se enfrentaría con Daniel. ¿Es el más débil de todos con polera? La verdad que sí, porque él es nuevo, ¿no? Entonces hay que ser sincero, la experiencia es mucho más que un nuevo, ¿me entiendes? Aquí la experiencia manda. Entonces yo creo que él sería el que se enfrentaría con Daniel. Considerando a los rojos y amarillos, el más débil estaría creo que Leandro. Sí, Leandro, porque creo que le falta, como nuevo, le falta muchísima fuerza, resistencia y yo creo que va a ser él. Bueno, para mí, digamos, creo que los ocho que están con color es porque han demostrado tener un buen nivel, pero el más bajo para mí es el de Leandro. El de Leandro, ya que él es nuevo en esta temporada y creo que, bueno, para mí tiene el rendimiento más bajo. Leandro y Daniel, ¿quién crees que ganaría? No, Daniel es mejor competidor que Leandro. El gladiador, Leandro, ¿no? Porque es un gladiador que recién ha ingresado, aunque se ha estado superando de a poco, pero para mí va a ser él, ¿no? Entre Daniel y Leandro, ¿quién crees que puede ganar? Bueno, como lo vemos, Daniel tiene mucha experiencia, tiene más fuerza, conoce las pruebas. Daniel es un buen gladiador y yo sé que él puede dar todo de él, ¿no? Yo pienso que va a ser Leandro. Es un gladiador nuevo, nosotros tenemos más experiencia. Las pruebas, como ven, están poniendo pruebas nuevas, pruebas de tiempo atrás, entonces él no las ha hecho todas. Y esa desventaja podría mandarlo a ser el peor gladiador con color.